Estamos invitando a todos los vallenatos a nuestra posesión el primero de enero a las 4 y 30 de la tarde en la plazoleta María Concesión Lóperena de la Gobernación, posesión conjunta con nuestro gobernador Franco Valle en Garita. Y así mismo les extiendo la invitación a todos los ciudadanos vallenatos y foráneos para que nos acompañen en el 466 aniversario con una programación integral que inicia el 5 de enero con un foro en la Biblioteca Departamental, el 6 martes vamos a estar, el miércoles 6 de enero vamos a estar en una alborada en la Plaza Alfonso López, en la Maratón de los Santos Reyes, a las 9 en el Tedeun, a las 3 de la tarde en el Estadio de Fútbol, y a las 6 y media inicia el gran concierto con Silvestre Angón, Martín Elías, Binomio, Grupo Cabra, Elber Díaz, Los Bárbaros, Iván David Villazón con el Mono Cotes, entre otros artistas. Por supuesto el jueves vamos a tener el Día de la Familia con Memorosco en el Parque de la Leyenda, aspiramos a tener más de 12 mil familias, 25 mil personas trabajando el tema de la consolidación de los valores y los principios en la familia. Estamos invitando al padre Alberto Linero, tenemos un conferencista cristiano internacional y por supuesto el día viernes vamos a tener el paseo en moto, la rodada en moto, los amantes, los apasionados por la motocicleta, el alcalde les va a enseñar cómo disfrutar un buen paseo en moto, el sábado tenemos la cabalgata por diferentes calles de la ciudad, y el domingo tenemos el ciclopaseo. Todo esto acompañado de las actividades deportivas como Bolívar Playa, el dominó en diferentes barrios, y por supuesto los concursos de poesía, de literatura, de pintura, arte urbano en diferentes barrios. Así que es una programación integral para todos los gustos y para todos los públicos, los esperamos. Dios los bendiga. Vamos a tener un gabinete de lujo, aspiramos que sea de la aceptación de todos los vallenatos. Vamos a tener a José Juan Lechuga Zambrano en la Secretaría General, a la doctora Sandra Cugia como Secretaria de Gobierno, a Elmer Jiménez como director de Indupal, a José María Gutiérrez Baute, gerente del Terminal del Transporte, a Aníbal Quiroz como jefe de Planeación, a Robert Murga como jefe de la Oficina Asesora Jurídica. Vamos a tener a Ude Fuentes como secretario de Hacienda, a Claudia Margarita Zuleta como secretaria de Salud, a Sol Liñán como secretaria de Talento Humano, a María Margarita Ustari como jefe de la Oficina de Política Social, a Sandra Telles como jefe de la Oficina de Prensa y Comunicaciones de la Alcaldía de Bahía de Upar, entre otros más que vamos a ir mencionando y que los conocerán el primero de enero en nuestra posesión.